¿Qué significa Michael Jordan? ¿Qué significa Michael Jordan? ¿Qué significa Michael Jordan? ¿Qué significa Michael Jordan? Sí, sí, sí me gusta, digo, no es como que hay diario pueda verlo porque realmente por los compromisos también de entrenamientos y torneos no puedo, pero sí, también es uno de los deportes que me gusta y el fútbol.